¿Qué es el Carnaval de Guadalajara? A este sábado, el sábado 11 de febrero, con el objetivo de concentrar a un mayor número de botargas, vaquillones, diablos, mascaritas, chocolateros, danzantes y mascarones de la ciudad y provincia de Guadalajara. Otra de las grandes apuestas para este año 2023 es llevar el Carnaval a nuestros barrios, con una divertida agenda pensada para disfrutarla en familia. Además, este año queremos ampliar también la celebración del Carnaval a otros mundos, a otras costumbres que nos enriquecen. Por eso, por primera vez, celebramos la fiesta de la primavera china con el nuevo año lunar. Este domingo, a las 11.30 horas de la mañana, desde el Parque de la Concordia hasta la Plaza Mayor, podremos disfrutar de un pasacalles. Yo espero que los vecinos y vecinas de la ciudad de Guadalajara lo puedan disfrutar, puedan disfrutar estos días también de nuestra ciudad. Como digo, desde los más pequeñitos hasta los más mayores, todos tienen actividades. Gracias. 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 Gracias.